3 Bueno Voy a hacer un pequeño resumen De Quiero expresarme de la emoción De cada jugador De los 22 jugadores Y los 6 chistes de su frente de cada uno Yo les comento Que el egoísmo Y la ubicación de cada uno Y del público Son los periodistas Que hace una semana que están hablando de este partido Y los jugadores también se engañan Con el periodismo Pero yo le digo Acá a mi hijo Que yo no me quiero remontar Cuando jugué yo y jugaba clásico También era una emoción Porque era de la misma manera En un pueblo, un clásico era tal vez más todavía Que River y Boca Porque encerrado en 7000 personas Que era un pueblo Cuando el referir Lo comparo En distinta manera Cuando el referir Escúcheme que usted no sabe No sabe nada Cuando el referir Toca pito Y se mueve la pelota Ya pasan Se dan los negros Que empiezan a jugar Lógicamente No están jugando Con 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 Están jugando con Arsenal Están jugando con el equipo Que es el Dos equipos más grandes de la Argentina En Sudamérica Y se dan los negros 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 Cuando ellos se ponen en movimiento Y la descargan Cuando apoyan Le los pies en el césped Y tocan la pelota La descargan Es el nerviosismo que tenía Ojalá que algunos me escuchen Algún Que sea usted Para que tenga el conocimiento Que sea un partido Ahora viene Un partido más importante El jugador Cuando vos te enfrentás El desprendo Es lo más importante Y las tribunas Yo estoy hablando Al jugador Que está dentro No El jugador Es que siente Pero por lo único que siente Pero cuando dice El jugador No siente A jugar El jugador Como hincha de River No siente No creo que se vino preparando Hace diez días Que se está preparando Para eso Pero te quiero decir Ese nerviosismo Esa transpiración Que tenía sin jugar Ahí La descarga Y en la historia Demuestra lo contrario River jugó Muchas veces Mucho mejor que Boca Históricamente Y Boca Y lleva mucho más partido ganado Que River Entonces Vos crees Que es un partido más Another human figure Facing it No sé Si me quiere decir Porque no es Porque no es Porque no es No es lo mismo Que jugar contra el Senado O contra Tempel O contra el Obsurro Pero para los jugadores Cuando referí Toca Pito Y pone la mano Hacia adelante Que la pelota Hace 20 centímetros O contra la mitad Cache Y te empieza El tiqui tiqui Bueno Ahí está el jugador Y te hace Descarga todo Tu nervios Todo Completamente Si no lo puede jugar Última pregunta Vos decís que Al jugador de River No le pesa mucho Mala camiseta Teniendo la camiseta De boca en frente Y ahí viceversa Que el jugador De Boca No le pesa Mala camiseta Teniendo el jugador De arriba en frente Pregunta Pues no es lo mismo Para que no es lo mismo Jugar en el equipo Que se estaba nombrando Con todo el respeto Que se me merece De esos equipos A un jugador De Newben No le pesa lo mismo La camiseta Con la central No, no, no Lo que yo digo Que juego Cuando se ve Que más se sigue O Escojo O Caustos D O Es de central Me contesten A ver que Es lo que siente Cuando la placa Se apuntó muy bien Ya está Ya está Ya está Ese deseo Ese ¿Cómo te puedo decir? Ese nerviosismo Que le brindó el periodismo Y la gente Los amigos Cuando entra en la cancha Y se hace ese ruido Y vos mirá las tribunas Que olvidan de las tribunas Y no las pueden jugar Me da claro Que yo No estoy de acuerdo No puedo ir a repetir Si pero mismo No puedo ir a repetir No puedo ir a repetir